Tenemos a Brian y a Cristian, a quien les pido un muy fuerte aplauso y vamos a dar comienzo. Ya está. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, nosotros les vamos a hablar de cómo... Venimos de PayPal, yo soy Cristian León, gerente de Pymes, y les presento también a Brian Gutiérrez, quien es nuestro gerente de tecnología. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias. Bueno, antes de empezar a hablar de qué es PayPal, qué productos tenemos, qué ventajas ofrecemos, queremos hablarles de la oportunidad. Cuando yo entré a PayPal hace ya año, año y medio más o menos, me acuerdo mucho que estaba viendo la lista de los comercios más grandes y más importantes que tenemos. Como gerente de Pymes, yo quería entender cuáles eran esas Pymes, ¿no? Quiénes eran, dónde estaban, qué estaban vendiendo. Y al final, fue una gran sorpresa, porque empecé a ver la lista y me empecé a dar cuenta que había muchísimas empresas que nunca me hubiera imaginado que estaban ahí. Empresas que estaban haciendo muy bien las cosas en Internet, que definitivamente estaban aprovechando la oportunidad de vender en línea y que realmente tenían mucho foco en lo que estaban haciendo. Entonces, esto es algo también que hoy vemos en PayPal. O sea, hay una oportunidad muy grande para startups. O sea, vemos mucho ese tema, vemos startups que crecen día con día. La verdad es que nos da muchísimo gusto verlas desde que empiezan a facturar y después que ya se vuelven en empresas grandes. Y realmente comercio electrónico en México está creciendo, pero también está muy verde y realmente los grandes jugadores todavía no se meten en ciertas industrias. Entonces, esos espacios están siendo aprovechados por distintos comercios. Cuando vi la lista, me encontré que había un hotel boutique que podía vender más que una cadena hotelera de las grandes, un hotel en Rivera Maya. Me encontré también que había una compañía que vendía muebles, que era la líder para nosotros en PayPal. Y realmente no era una de esas marcas que todos conocemos cuando vamos a comprar un mueble. También me encontré que había un sitio de taxis que se les había ocurrido empezar a vender servicios prepagados a través de nosotros. Y bueno, también había una joyería que, de igual manera que con la mueblería, pues era una joyería que no era muy conocida, pero que sin duda habían aprovechado muy bien el espacio en comercio electrónico y que estaban haciendo muy bien las cosas. Entonces, hay una gran oportunidad. Todavía la seguimos viendo. Y bueno, pues también estamos muy interesados y muy involucrados con la comunidad de emprendedores para que estas oportunidades sean tomadas por estas empresas. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? PayPal es una empresa que surge en 1998 y bueno, después fuimos adquiridos por eBay y hoy somos una empresa global. Podemos decir que somos el método de pago en línea líder a nivel global y además el más seguro, el más fácil de usar. Básicamente, con PayPal puedes recibir pagos por tarjeta de débito en México. Ahorita les hablo un poquito de cuáles son las tarjetas de débito que recibimos. Por tarjetas de crédito y también por saldo PayPal. Bueno, esta tabla es de un estudio que hizo la MIPSI en donde se les preguntó a las empresas cuáles eran los métodos de seguridad más utilizados dentro de sus negocios en línea y nos pusieron a nosotros hasta arriba como un método de seguridad. Al final, somos un medio de pago pero también nos caracterizamos por ser un medio seguro. Y bueno, pueden ver en la lista que hay otras características o no sé, formas que utilizan algunos de los comercios para evitar fraude y volverse más seguros como validación telefónica, etc. Hay muchísimas cosas en cuestión de seguridad en las que podemos apoyarlos a empezar el negocio en Internet a animarse a entrar a Internet Muchas veces, uno de esos obstáculos que se van a encontrar es no me animo porque tengo miedo al fraude no me animo porque tengo el miedo a la clonación de tarjetas a cualquier cantidad de cosas Aquí la idea es apoyarlos a tener esa seguridad a que vean que ya hay gente animándose a hacer de todo tipo de comercios como les comentaba Cristian al principio nos ha sorprendido mucho que una empresa pequeñita es la que tome el liderazgo de algo que a lo mejor pensábamos eso lo tiene que hacer un gran comercio Entonces, la intención ahorita es apoyarlos mucho a que tengan esa seguridad para empezar a hacer transacciones en línea Ok Bueno, en cuanto a comercio electrónico igual en el mismo estudio de la MIPSI hay varios métodos de pago en línea no somos obviamente el único y bueno, nos ponen como estamos en tercer lugar después de las tarjetas de crédito que bueno, que al final tarjeta de crédito fue el método de pago inicial por el cual se empezó a pagar en línea casi todos los que hemos hecho transacciones en internet empezamos con una tarjeta de crédito entonces, esta tarjeta de crédito está depósito en sucursal que bueno, esto es algo que queremos erradicar definitivamente porque al final lo que está pasando es que la gente está en el flujo de compra y lo que está haciendo es termina la compra en un banco entonces tiene que salirse de su casa o de su oficina donde está haciendo la compra e irse a la sucursal entonces ahí se cae mucho la conversión y bueno, después hay otros métodos de pago transferencia electrónica pago contra entrega tiendas de conveniencia y bueno, algunos de nuestros competidores como dinero mail, mercado pago hoy tenemos podemos decir que tenemos una presencia en más de 190 países transaccionamos en 25 divisas distintas y bueno, tenemos una facturación de 118 mil millones de dólares esto fue en 2011 somos una marca que tiene 113 millones de usuarios a nivel global y en México hemos ido creciendo mucho hoy tenemos aproximadamente 2.3 millones de usuarios que están comprando a través de nosotros entonces entrando un poquito a la parte de de los medios de aceptación que tenemos bueno, primero está en tarjeta de crédito está Visa y Mastercard o sea, aceptamos todos los pagos por Visa y Mastercard y también aceptamos por las principales tarjetas de débito los principales los principales bancos Bancomer, HCBC Banorte, Santander y Banamex con eso más o menos estamos cubriendo un 90-95% de los plásticos en el país súper importante el débito esto es algo muy nuevo o sea, todavía la gente tiene la idea que para pagar en línea se paga con tarjeta de crédito entonces lo que nosotros hemos hecho es subir a todos los bancos para que se pueda pagar a través de débito y nada más para darles el dato aproximadamente 80% de los plásticos en México son de tarjetas de débito entonces el débito sigue siendo muy importante en cuanto a tarjetas de crédito bueno falta American Express en pesos hoy recibimos pagos por tarjetas de American Express en dólares y ya estamos próximos a cerrar la alianza con ellos aquí nada más una cosa muy importante es cuando un usuario está en su página web y quiere realizar el pago si solamente ve Paypal y no conoce Paypal difícilmente va a captar el mensaje de que puede usar su tarjeta de débito puede usar su tarjeta de crédito entonces lo que hemos empezado a notar es que en los sitios web cuando se comunican claramente puedes utilizar estas tarjetas de débito estas tarjetas de crédito por medio de Paypal eso aumenta muchísimo la conversión y le deja claro al usuario le da mayor seguridad y termina cerrando la compra ok bueno les vamos a poner un caso de éxito de una empresa que si se oye Brian no no chicos el audio el audio nos apoyan bueno es una empresa muy importante para nosotros es una compañía de transporte en Cancún la elegimos porque sé que algunos de ustedes están en el en el módulo de negocios para turismo entonces turismo es uno de los segmentos más importantes para nosotros porque hay mucha gente del extranjero de Europa de Estados Unidos que ya tiene muy posicionada la marca de Paypal entonces al final cuando van a un hotel o van a comprar un servicio y ven Paypal inmediatamente dicen bueno pues es un medio fiable y hacen la hacen la compra entonces bueno esta es una compañía que está que está con nosotros en Cancún mi nombre es Marcos Borges soy el propietario de la empresa Cancún Transfers lo que hacemos es transportar el turismo del aeropuerto hacia hoteles de Cancún la Riviera Maya el antecedente de Paypal fue desde el año 2002 por la recomendación de un amigo que le queríamos pagar algunas cosas de los Estados Unidos y vimos al momento que nos confirmaron la facilidad de poder abrir una cuenta a lo que son empresas internacionales y pues desde ahí nos interesó y bueno la experiencia ha sido bastante beneficiosa para nosotros con la implementación del pago de Paypal a través del sitio la respuesta que tuvimos de nuestros clientes fue extraordinaria porque ahora tenían la flexibilidad de pagar con tarjeta de crédito comenzamos con el mercado americano y canadiense y posteriormente ya incorporamos nuestros mercados como son países de Europa algunos países de Asia y algunos países de Latinoamérica con los planes de crecimiento que tenemos al estar afiliados a Paypal y certificados por Paypal tenemos la generación de confianza de nuestros clientes de que nos puede pagar con tarjetas de crédito sabiendo que somos una empresa establecida y seria dentro de nuestro sitio web tenemos integrado lo que son links hacia los sistemas de pago ahí está Paypal presente para atender a nuestros clientes en la recepción de pagos de tarjeta de crédito actualmente estamos haciendo una campaña agresiva de promoción a lo que es agencias internacionales y al tener Paypal integrado en nuestro sitio obviamente nos genera muchísimas más ventas le diría que sin dudarlo pusiera todo lo que es las herramientas de Paypal a su alcance en su sitio web es un arma de ventas le proporciona seguridad sus dineros están bien cuidados bueno Paypal Paypal se caracteriza por ser una empresa de pymes o sea realmente ese es el motor del crecimiento de la compañía y bueno empresas como Cancún Transfer son un caso de éxito para nosotros y la verdad es que platicando con distintas pymes generalmente hacemos como muchas visitas para entender qué necesitan qué podemos mejorar nos hemos dado cuenta que tienen algunas características en común entre ellas una sobre todo las más exitosas son simples tienen un modelo de negocio simple y claro y va muy enfocado a un nicho de negocio bueno tienen este enfoque y dedicación saben mucho de su negocio son muy dedicados la verdad es que la sudan por su empresa entonces al final pues obviamente también esto se ve en los resultados que tienen en sus negocios y finalmente tienen una excelente comunicación con sus clientes y ahí es también donde entramos nosotros porque en toda esta cadena de valor que ellos dan a sus clientes pues también tienen que tener un método de pago eficiente y rápido que les pueda ayudar a generar más transacciones entonces ahí es donde entramos nosotros sí aquí hay que poner un punto muy muy claro cuando yo quiero entrar al comercio electrónico no es pongo una flechita para instalar Paypal y ya me llegan los clientes ya me llegan las ventas ya no tengo nada más que hacer como dice ahí se enfocaron empezaron a ver de qué forma podían explotar el negocio cómo llegar a sus clientes claves todo eso conforma una fórmula de cómo sí voy a poder empezar a vender en internet no se trata de me voy a un wordpress que es una solución de comercio o que me puede dar una solución de comercio y ya con activar Paypal ya la hice no 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 hay montones de soluciones pero el hecho de poder llevar al cliente hasta el sitio y que el cliente se sienta seguro de terminar una transacción es lo que más nos va a ayudar a que en verdad nuestro comercio empiece a vender no solamente por tener una solución de pago me van a llegar los clientes o me van a empezar a subir las ventas exacto una pregunta aquí cuántos de ustedes han comprado por Paypal ok y cuánta gente ha vendido por Paypal ok bueno pues es un buen es un buen número bueno entrando rápido a la parte de cómo crear una cuenta Paypal y digo hay muchos de ustedes que ya tienen cuenta Paypal entonces me voy a ir muy rápido sabrán que es muy fácil crear una cuenta de Paypal básicamente es ir al sitio web darle clic en empresas llenar el formulario con todos los datos ingresar el correo electrónico y el password y dar clic en aceptar y continuar realmente son pasos muy sencillos no hay comisión por apertura esta es una de las cosas que tenemos como ventaja para los comercios realmente nosotros cobramos cuando el comercio vende pero si el comercio no está vendiendo no hay una comisión no hay un fee de absolutamente nada recibimos de nuevo pagos por tarjetas de crédito y débito tenemos la opción para vender a mensualidades y bueno se paga solamente por transacciones completadas ¿cómo se crea una cuenta? bueno pues vas al sitio aquí pusimos un reloj para que vean realmente qué tan fácil es seleccionas la cuenta empresas abrir cuenta das clic en llenas los datos solicitados de la empresa son datos muy sencillos y se da clic en continuar después bueno tienen que poner el correo electrónico y ahí es como se van el correo electrónico para nosotros es como identificamos las cuentas de nuestros usuarios entonces es muy importante que tengan un correo electrónico y bueno de nuevo llenar contraseña pregunta secreta el captcha y bueno aceptar y continuar y bueno finalmente está lista la cuenta creada y ustedes ya pueden empezar a vender en línea de manera inmediata es un momento de decisión en cuanto yo digo voy a empezar a vender en línea el empezar a preguntar y cómo le hago voy a necesitar un servidor voy a necesitar 30 desarrolladores voy a necesitar todo un equipo de sistemas o qué es lo que voy a necesitar para empezar a vender empezar a vender en línea puede empezar siendo algo muy sencillo muy rápido muy fácil entonces de lo primero que me voy a preguntar es tengo un sitio web ya tengo una página web que voy a usar para ofrecer productos servicios o no tengo ningún sitio web pero aún así yo ya quisiera empezar a vender en línea bueno pues se puede aún sin sitio web y vamos a empezar a ver cómo los productos o las posibilidades que les ofrece Paypal para entrar al comercio electrónico para todos aquellos que todavía no tienen la experiencia de ser vendedores y solamente compradores pero tienen el gusanito de a ver si se vende aquí vamos a empezar a ver qué tan sencillo es empezar a vender en línea entonces la primera solución es pagos por correo electrónico es una solución muy sencilla no necesito yo tener un sitio web voy a poder empezar a mandar correos solicitando un pago qué pasa aquí entonces le voy a pedir al otro usuario que tenga una cuenta de Paypal para que me pueda pagar al momento de mandar el correo no es necesario tener una cuenta de Paypal ahorita vamos a ver cuál es todo el proceso y es muy sencillo yo solamente voy a entrar a mi cuenta de Paypal para generar este correo vamos a ver el paso a paso entonces yo voy a entrar a la cuenta de Paypal no importa si es una cuenta de empresas o si es una cuenta personal voy a tener la opción de empezar a implementar una solución de recibir pagos entonces tengo por este lado la opción de pagos de correo electrónico le voy a dar ahí en elegir esta opción y a lo que me va a llevar le vamos dando es toda la parte de configuración del correo entonces aquí es donde yo voy a poder estar eligiendo qué es lo que quiero que me paguen si quiero poner ahí más información sobre lo que quiero que me paguen si quiero dar los datos del producto si quiero dar los precios todo eso lo voy a poner por medio de menús es muy sencillo no necesito hacer absolutamente nada de desarrollo ninguna configuración web simplemente lleno la información que se me está pidiendo y con eso ya voy a poder generar mi primer correo cada uno de estos son importantes está revisando todos mis datos ver la información de recibo que le voy a entregar al usuario indicar el correo al que voy a enviar este correo en específico ingresar los datos de compra que les comentaba y darle en el botón de enviar entonces ya ahorita lo pueden usar con cualquier correo lo pueden enviar a cualquier correo entonces ahí están los ejemplos yo podría usar mi correo sin importar qué tipo de correo sea se lo puede enviar a un familiar se lo puede enviar a un amigo se lo puede enviar a un cliente diciéndole ah te acuerdas que querías comprarme este artículo te acuerdas que querías comprarme aquel servicio ahí te va el correo donde ya te especifico qué es lo que estoy ofreciendo el precio para que me lo puedas pagar de inmediato al momento de que el usuario ya le da click al correo lo va a llevar a la página de Paypal donde va a tener la opción de pagar si ya tiene una cuenta de Paypal o de en ese momento crear su cuenta de Paypal y pagarme por medio de este servicio va a haber un resumen de la compra de todo lo que yo le estoy ofreciendo y de ahí solamente tiene que darle en aceptar para terminar la compra entonces eso fue lo más sencillo del mundo fue mandar un correo electrónico para pedir un pago esta solución existe hace muchísimo y es de las más usadas para quienes están empezando en el comercio electrónico para quien se está animando por primera vez a hacer una transacción en línea ¿qué pasa cuando yo ya tengo un sitio web? tengo un sitio web tengo dos opciones tengo un gran equipo atrás ahora sí tengo un equipo de desarrollo tengo un equipo de sistemas o soy solo yo conocimientos muy básicos de internet ya manejo un poco lo que es código en html entonces vamos a empezar por la solución básica que es wps es la versión estándar de los botones muy conocidos por quienes han pagado con paypal esos botoncitos que dicen paypal cómo los vamos a empezar a crear entonces volvemos a la misma parte entro a mi cuenta de paypal pero ahora en lugar de escoger los correos me voy hacia la selección del sitio web la parte estándar aquí ya me aparecen los ejemplos de los botones que puedo empezar a implementar compra ahora suscripción donación añadir a un carrito paypal ofrece un carrito para que no tengan ustedes que instalar todo atrás la solución de carrito paypal ya tiene un carrito para que ustedes agreguen el botón y el usuario pueda usar esa solución de inmediato o pueden crear un botón de comprar ahora con la configuración que ustedes quieran pueden personalizarlo con cosas como menús para una camisa si quieren que sea mediana chica grande si quieren que haya diferentes precios si quieren poner ciertas configuraciones en ese botón pueden añadirlas pueden enviar información de lo que está comprando en ese momento el usuario y enviarse la paypal y también pueden pedir la paypal que les dé información de ese usuario al terminar la compra todo eso se hace en la configuración aquí precisamente es donde vamos a poner todos esos datos yo puedo poner menús puedo poner una casilla a la mejor para que el usuario me deje alguna nota si quiere algo en especial si me quiere hacer un comentario si mi sitio está bien si la forma de pago le parece bien yo le puedo poner una caja de texto hay muchísimas cosas que puedo configurar de tal forma que me dé más opciones para que el usuario se comunique conmigo al final me va a generar este código html que lo único que tengo que hacer es copiarlo y ponerlo en mi sitio web y eso ya solito va a aparecer el botón de comprar ahora o el que yo haya elegido para que el usuario le dé clic lo lleve a paypal y terminemos la compra es muy muy sencillo incluso hay otra opción hay otra pestaña ahí también que dice correo electrónico donde yo lo que podría hacer es si quiero un botón especial para poner en un correo electrónico lo puedo generar primero con todas las configuraciones que tengo y después ya lo pego a un correo electrónico para enviárselo a un amigo a un familiar a quien sea mi cliente entonces al final lo único que voy a hacer es pegar esos botones a mi sitio web si son poquitos productos lo que recomendamos es si tienes no sé unos 10 15 productos y no están variando mucho en precio ni en características genera un botón por producto si tienes varios productos entonces ya puedes escoger la opción del botón de añadir al carrito y ya puedes empezar a vender varios productos a la vez la experiencia va a ser casi la misma voy a llegar yo a la página web ahí es donde voy a ver la información de lo que me están enviando ahorita esta página web la anterior no tiene una personalización entonces se siente muchas veces el cliente como que estoy en el sitio web que ya conozco donde me gusta comprar y de repente me envían a Paypal y ya me empieza a dar inseguridad porque no se ve igual ustedes pueden configurar la parte de Paypal la parte de pagos para que se vea ad hoc a lo que es su sitio web que cosas podrían hacer podrían poner ahí colores pueden poner información del producto pueden poner un banner arriba dando más explicaciones sobre las formas de pago todo eso lo pueden hacer de tal forma que el usuario no sienta tan brusco el estoy pasando de un sitio web hacia Paypal sino que estoy casi teniendo la misma experiencia durante todo el flujo una vez que ya hemos visto la parte básica correos con pagos después la parte estándar que es poner mi botoncito en el sitio web ahora vamos a ver ya cuando tengo ese equipo de desarrolladores atrás que es lo que puedo hacer aquí nos vamos a poner un poquitito tequis y es voy a ver la parte de Apis y el producto que tenemos en Paypal es Express Checkout Express Checkout ya es una solución mucho más robusta ya es cuando tengo a los desarrolladores atrás quiero tener la información de lo que estoy vendiendo en línea y guardarlo en base de datos Express Checkout me ofrece Apis para realizar este tipo de transacciones yo voy a poder tener la información en línea al momento que un usuario me compra algo a lo mejor en mi empresa yo ya tengo un ERP yo ya tengo alguna solución de inventarios en línea algo a lo que me quiero comunicar por medio de Apis y servicios web yo lo que voy a hacer esa información la paso yo a mis servidores en el backend y eso ya va a quedar guardado y se va a actualizar es ya un ambiente un poco más avanzado pero también es muy fácil de instalar no es nada complicado tenemos herramientas que les pueden ayudar primero a hacer transacciones de prueba con dinero ficticio yo hago mi cuenta de usuario ficticia hago mi cuenta de empresario ficticio hago toda la transacción no gasto absolutamente nada puedo ver errores puedo ver qué pasa si una transacción se queda a mitad del proceso si es declinada puedo hacer 20 mil cosas antes de salir a producción y ya cuando esté todo listo lo único que hago es un cambio de credenciales y con eso ya estoy listo para salir a producción justamente ayer se hizo el anuncio oficial de unas nuevas Apis que son estas partes de programación para los desarrolladores donde ya lanzamos algo que se llama REST APIs donde van a poder poner todas las Apis de los tres productos que les acabo de platicar en un solo lugar entonces va a ser muy sencillo ahora en lugar de decir quiero la solución estándar quiero la solución de emails quiero la solución de spreadsheet van a ver más bien qué funcionalidad quieren y va a ser como quiero empezar a recibir pagos por tarjeta de crédito quiero empezar a recibir pagos recurrentes por medio de suscripciones quiero empezar a recibir X tipo de solución y eso ya lo van a poder hacer desde un solo lugar en Paypal lo que estamos buscando es hacerlo lo más sencillo posible cuando parece algo muy muy complicado toda la parte de la programación y el desarrollo y cuando son Apis y todo eso que también una persona que solamente quiere mandar un correo para pedir un pago lo puede hacer entonces estamos avanzando en hacer toda esta funcionalidad en un solo lugar y hacerla lo más sencilla posible en la experiencia que tiene un usuario comprando con Paypal pues lo que va a ver es básicamente el pedido empezando por poner sus artículos en un carrito de compras va a poner su dirección de envío va a ver un resumen de la compra y de ahí se redirige su sesión hacia Paypal donde lo único que tiene que hacer es poner su usuario y password de ahí pasa a ver un perdón de ahí ve un review o ve un resumen de la compra y regresa a su sitio web solamente para ver un anuncio de muchas gracias por la compra o por favor inténtelo de nuevo dependiendo si fue declinada o no la transacción en ese momento pero lo importante aquí es entre menos pasos tenga un usuario que hacer entre menos información tenga que poner que repetir es mucho más probable que termine la compra entonces aquí ya hay muchos secretos en medio por ejemplo si yo ya tengo la información si yo ya tengo la información del usuario arriba en mi sitio web esa información se la puedo pasar a Paypal para que el usuario no la tenga que teclear de nuevo entonces hay cosas como a mejor su nombre su dirección se las paso a Paypal y si es un usuario nuevo ya no las tiene que teclear solamente tiene que aceptar el abrir la cuenta con Paypal y ya pasa a ver el resumen de la compra entonces entre menos cosas tenga que poner el usuario más rápido va a terminar la compra y va a ser mucho mayor la conversión ese tipo de secretitos de oye Paypal me puede dar información o yo le puedo mandar información a Paypal son los importantes cuando ya estamos vendiendo en línea y queremos incrementar las ventas parte importante ya en mobile hacer las ventas en mobile muchas empresas incluyendo a Paypal ya decidieron a nivel global si vamos a hacer algo si vamos a desarrollar algo vamos a desarrollarlo primero para mobile y después para web ¿por qué? porque la tendencia ahora la que va en su vida es todo por mobile una experiencia fácil en mobile una experiencia touch todo en mobile y la experiencia web si es importante pero esa ya se mantiene como que muy estándar la que va de su vida es la parte de mobile y aquí es donde también ya hay que tomar varias decisiones ¿qué hago? ¿creo una app que viva en el celular de los usuarios o hago que mi sitio web se optimice cuando alguien lo visite por teléfono que mi sitio web detecte ah es una visita por teléfono entonces enseñarle una versión muy optimizada para el teléfono y que sea óptima para lo que quiera ser el usuario en ese momento entonces Paypal está preparado para las dos cosas podemos apoyarlos a crear las apps si ustedes quieren crear apps y explotar cosas dentro del teléfono adelante si ustedes quieren darle la versión donde tengo una página web y la quiero mostrar optimizada también ya lo podemos hacer Paypal lo detecta de forma automática hoy en día si ustedes tienen un sitio web que ya está vendiendo Paypal si entran desde el teléfono el sitio web puede ser que no esté optimizado pero cuando lleguen a Paypal a pagar van a ver cómo cambia la experiencia de usuario a una experiencia mucho más sencilla con botones más grandes y donde tienen que poner mucho menos información que en el web listo muchas gracias no sé entramos a una parte de preguntas y respuestas gracias gracias buenas noches nada más a ver cómo tengo acceso a las API de Paypal gracias muy buena pregunta hay unos hemos cambiado tres veces el sitio ahorita ya está quedando casi completo en la página developer.paypal.com ahí pueden darse de alta como desarrolladores pueden tener acceso a todas las APIs a las nuevas que les acabo de mencionar de REST APIs y todo lo que viene antes que era Express Checkout Adaptive Payments incluso tenemos ahí las herramientas para probar las APIs la documentación que explica cada uno de estos escenarios y si desean hacer escenarios más complicados como Chain Payments Chain Payments es yo recibo un pago pero solamente me quedo con una comisión y paso el pago a otra empresa entonces esos escenarios ya empiezan a ser más complicados ahí en developer.paypal.com ya pueden tener más información y bajar todas esas APIs hola buenas tardes bueno yo hace unos meses había intentado levantar una venta a meses y realmente nunca pude realmente poder hacer esa venta a mensualidades entonces ahora bien mi pregunta va respecto a eso si no sé si yo la estaba haciendo mal o no sabía qué onda y también respecto a sus comisiones si es prácticamente igual que el mercado que es el 1% por cada mensualidad por cada mes más el cobro del 4% creo que es lo que cobra Paypal o bien ah ok perfecto y otra ok perfecto eso se descuenta automáticamente del pago mi saldo disponible o sea si tú si tú empiezas a vender en mensualidades nuestra tarifa vamos a suponer que tú empiezas a vender con Paypal la tarifa con la que que arrancas es 4% más 4 pesos dependiendo del volumen que vas teniendo de ventas se va bajando esas tarifas y la más baja comercial que tenemos es de 3% más 4 pesos adicional si tú quieres vender por mensualidades puedes vender a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses entonces ahí es adicional o sea si tú dices oye yo quiero vender un producto y tienes por ejemplo una comisión de 4% más 4 pesos bueno adicional a eso se te va vas a tener una comisión de 4.55% la diferencia ¿si se oye bien? si la diferencia es que en ese momento al comercio le cae el dinero o sea en cuanto tú ya tienes activado mensualidades en ese momento ya te cae pues todo el monto menos las comisiones que cobramos y si quieres ahorita después nos dices bien el caso para ver qué pasó y cómo podemos ayudarte a activar mensualidades ahí nada más generalmente es súper sencillo activar mensualidades entran a la cuenta de Paypal está la pestaña de perfil está la pestaña de perfil ahí no me acuerdo exactamente qué sección está la parte de pagos a mensualidades y ahí mismo es donde los activan no es nada de código no es nada que nos tengan que mandar por apis o por código html se activa en la cuenta de la empresa y cuando el usuario haga un pago el usuario es el que va a ver llegando a Paypal va a ver la opción de mensualidades y él va a escoger la mensualidad de acuerdo a lo que ustedes habilitaron ¿alguna pregunta? yo quería preguntarles no sé si lo comentaron al principio pero bueno la cultura aquí mexicana no acepta mucho lo que son las tarjetas de crédito y más que nada Paypal a mí me encanta Paypal lo uso mucho para compras en Estados Unidos más que nada cuál es su opinión en esa parte o qué están haciendo para que cada vez más mexicanos o la cultura hispana empiece a usar más Paypal mira estamos tratando de mejorar todo lo que se refiere a la experiencia de usuario en todos lados por ejemplo también decíamos nosotros no es que en México todavía no hay mucha penetración de smartphones en México todavía no hay mucha gente comprando en mobile cuando vimos los números nos sorprendimos hay empresas que ya empiezan a vender un gran porcentaje de todo su canal de ventas por internet por mobile en lugar de por web entonces la idea aquí es no creo que dependa de una sola empresa en este caso de Paypal la explosión del comercio electrónico sino de acercarnos a ustedes saber qué es lo que se necesita qué es lo que les gustaría ver tanto como usuarios como empresas y empezar a trabajar en conjunto en qué más cambios podemos hacer ya nosotros estamos haciendo cosas como vamos a acercar la tecnología al usuario más básico o con el conocimiento más básico de voy a hacer un correo electrónico para empezar a hacer una transacción voy a hacer un botón para empezar a hacer una transacción o voy a hacer una solución mucho más complicada por medio de APIs y por medio de desarrollo entonces estamos acercando la tecnología después estamos haciendo cosas como lo que decíamos es importante dividir el débito y el crédito y comunicarlo si no se comunica que puedes pagar con débito y puedes pagar con crédito muchos usuarios ni saben y ya no terminan la conversión y por último la experiencia de oye cuando pasan a Paypal piensan que ya están en otro sitio web y ya no quieren estar ahí vamos a hacer una parte personalizada una configuración específica para que la página de Paypal pueda verse parecido a lo que es tu tienda en internet y eso anime más al usuario a terminar la compra entonces son ejemplos básicos de lo que hemos hecho queremos seguir trabajando en eso y escuchar las cosas que nos puedan proponer y otra cosa muy importante es que estamos firmando comercios muy grandes y muy importantes para nosotros por ejemplo Cinépolis hoy puedes pagar boletos de cine por Cinépolis entonces al final del día no es ese riesgo del que tú hablas que dices oye pues voy a comprar un boleto de avión es un monto alto ya un boleto de cine lo puedes comprar y puedes probar esa experiencia entonces creo que también en la parte de los comercios que estamos cubriendo eso ayuda también mucho a que más usuarios se sumen a empezar a pagar en línea Hola una pregunta acerca de del sistema que ustedes tienen para cargos recurrentes yo tengo una tienda que se encarga de rentar videojuegos a través de internet y estoy buscando como una solución hoy en día mi sitio solamente tiene como el pago con tarjeta de crédito principalmente porque es como la manera que nosotros tenemos como para proteger el producto que al final de cuentas es algo que no es una venta final es como solamente es un producto que nos tienen que regresar después de determinado tiempo entonces lo que yo necesito encontrar es como una solución que pueda aceptar este tipo de pagos que puedan ser como más en efectivo con una tarjeta de débito a través de a través de Paypal pero quisiera saber si Paypal va más allá de solamente recibir como estos pagos o tiene como capacidades por ejemplo más administrativas en el sentido de por ejemplo administrar a 10 clientes y decir oye el cliente X te tuvo que haber pagado ayer ok hay que checarlo es fácil pero cuando tienes no sé mil clientes más de mil clientes se empieza a complicar un poco ese tema como para estar trackeando a gente si sí te pagaron o no te pagaron y todo eso entonces la pregunta es si más allá de que ustedes nada más tienen como implementar esta parte como para pagar si tienen como algo o algún tipo de módulo dentro de su propio sistema algo que tenga como no sé si alertas o algo que pueda detectar que si se están llevando a cabo los pagos de alguien que está suscrito a esta plataforma en particular ok ahí es justo donde entramos ya es un escenario un poco más avanzado ya no solamente pongo el botón y que me paguen hay un botón que dice suscripción con el cual si voy a cobrar un monto mensual y se va a quedar el aviso generalmente en Paypal entonces aquí ya hay varias alternativas la primera en una integración un poco más avanzada en Express Checkout lo que van a poder hacer es no solamente el pago recurrente de le voy a cobrar la misma cantidad el mismo día del mes sino ya puedo empezar con escenarios de quiero cobrar una cantidad diferente un día diferente del mes eso ya es una solución que se llama Reference Transactions que también la tenemos ¿cómo me voy a enterar yo? si lo haces por medio de Express Checkout las APIs te van a entregar la información de si pasó si no pasó qué cliente es si está verificado en Express Checkout que es la versión de la última que hablé si el pago no pasa a la primera Paypal sin hacer absolutamente nada del lado del comercio Paypal lo vuelve a intentar a los tres días y te vuelve a avisar si pasó o no pasó el cobro aunado a esto tenemos los reportes dentro de Paypal que puedes bajar en Excel que puedes bajarlos en diferentes tipos de archivos y de ahí puedes ver cómo se comportó durante el mes todos tus clientes si lo quieres ver más en línea puedes guardar o la información de la API de Express Checkout o puedes utilizar otras soluciones como una que se llama IPN que es precisamente Instant Payment Notifications y lo que hace es que todo lo que ocurra con tu cuenta si es un pago si es una declinación lo que suceda dentro de la cuenta de Paypal manda un aviso a un servidor de correos y el servidor de correos ya lo manda a lo que tú quieras a una base de datos o alguna otra solución que tengas interna en algún sistema y de ahí ya puedes saber todas las notificaciones de lo que sucede con todos los pagos en tu cuenta eso ya está 100% disponible en México desde hace dos años el asunto tal vez lo que nos falta es exponerlo más y platicarlo un poquito más pero ya existe Hola bueno yo tengo como tres preguntas y un comentario con respecto precisamente a la página de Paypal México y es que como que le falta bastante en el ámbito sobre todo de la ayuda la página de Estados Unidos está bastante completa el sitio de ayuda de Paypal está bastante entendible bastante bien pero en México sí de repente hay incluso links que tú le das y te dice lo sentimos por el momento no tenemos la información disponible y hay un montón de esos en español en particular y bueno tengo tres preguntas una es ¿cuál es la diferencia entre un usuario normal y un usuario tipo empresa? otra es para hacer una transacción de Paypal ya digamos por correo electrónico por sitio web por carrito de compras etcétera por cualquier tipo ambos usuarios deben de tener siempre una cuenta Paypal o puede ser como con tarjeta directamente sin necesidad de que el comprador se dé de alta con una cuenta y la tercera es con respecto a las tarjetas de débito que ahorita están como tratando de impulsar mucho la mayoría de las tarjetas que se emiten en México son Visa o Mastercard la gran mayoría digamos de débito perdón también las de crédito son como los dos manejadores principales entonces ¿hay alguna diferencia entre los sistemas de cobro de tarjeta de crédito Visa y Mastercard a tarjeta de débito o por qué ponen bancos puntuales nada más o se acepta cualquier tarjeta de débito o crédito que sea Visa o Mastercard yo voy por las primeras exacto ok el sitio web sí ha cambiado muchísimo Paypal lo que comentábamos hace rato Paypal en México tiene alrededor de dos años y medio hemos trabajado mucho en tratarlo de mejorar en tratar de cambiar esos links rotos y el asunto también es en tratarlo de hacerlo lo más sencillo porque si copiábamos nada más lo que tenía Estados Unidos y lo traíamos por acá era exponer a los usuarios que apenas están empezando en internet a que a lo mejor en lugar de empezar por email payments o por WPS que es la versión estándar a lo mejor se iban a Express Checkout veían todo lo que había que hacer de desarrollo y se espantaban entonces lo que hemos tratado de hacer es vamos a dejar la parte de desarrollo en otro sitio que es el developer.paypal.com vamos a tratar de dejar lo más básico en paypal.com.mx y de ahí ir empezando a ayudar al usuario a lo que vaya necesitando de ahí el hecho de que en esa transición sí se nos han ido algunos links rotos los hemos estado trabajando para encontrarlos y para ya eliminarlos o para redirigirlos a la página correcta la siguiente me parece que era la de empresa y personal la de empresa y personal te permite hacer la cuenta de empresa te permite hacer más cosas en cuanto a los usuarios por ejemplo si tú quieres usuarios específicos para tu cuenta los puedes crear en una cuenta de empresa ¿qué quiere decir esto? que a lo mejor yo soy el que va a administrar la cuenta pero mi área de sistemas también necesita entrar a la cuenta ah pues le voy a crear un usuario específico al área de sistemas para que entre a la cuenta o un usuario específico para la gente de contabilidad o un usuario específico para diferentes áreas con diferentes permisos entonces son detallitos como esos los que hacen la diferencia pero en general podrías hacer lo mismo podrías empezar a vender sin importar si tienes una personal o si tienes una cuenta de empresa con las APIs con el botón con correos con pagos sin importar cuál de las dos escojas y faltaba una ¿no? sí la parte de si tienen que ser los dos usuarios de Paypal para hacer una transacción no no tienen que ser o sea si no tienen que ser usuarios de Paypal tú puedes llegar a un sitio que acepte pagos por Paypal y en ese momento en el momento en que tú haces la compra te va a pedir si no tienes cuenta Paypal te va a pedir los datos de tu tarjeta de crédito débito en ese momento lo único que tú tienes que agregar es una contraseña y tu fecha de nacimiento como usuario nuevo y en ese momento se te crea una cuenta nueva ¿sí? entonces no necesariamente tienes que tener cuenta Paypal para empezar a a comprar con Paypal ¿no? a lo que voy es o sea si yo sé que no necesariamente porque el sistema automáticamente te guía a ello ¿no? pero al final para concretar el pago siempre se debe de ser a través de dos cuentas Paypal ¿verdad? directamente sí ok sí porque bueno a mí me ha tocado que hay mucha gente sobre todo que no tienen mucho conocimiento de cómo funcionan los pagos en línea que se les olvidan sus contraseñas ¿no? y están creando o intentando crear una cuenta cada vez y a veces el sistema les regresa error precisamente porque pues ya reconoció el correo electrónico y está intentando poner una contraseña diferente a la que ya tiene ¿no? sí bueno iba por ahí como la pregunta y nada más la última era la parte de las tarjetas de Visa y Master ahí mira lo que pasa es que y sí lo tenemos por separado porque realmente crédito y débito corren por rieles diferentes entonces al final tú puedes tener una tarjeta de Bancomer y es Visa pero no necesariamente quiere decir que va a funcionar como si fuera una tarjeta de crédito entonces por eso cuando vas a un comercio de de nosotros lo que siempre recomendamos es que venga Paypal débito ¿no? y los cinco bancos de débito para que la gente diga yo tengo una tarjeta Banorte o tengo una tarjeta Santander o bien si no tiene tarjeta de débito tiene la posibilidad de Visa y Mastercard ahí ya quitamos los bancos ahí simplemente lo que tenga pasa la transacción ¿vale? este es un comentario breve y una pregunta bueno como usuario de Paypal como usuario de cuenta Paypal para hacer mis pagos pues el servicio está excelente pero siento que como desarrolladores nosotros bueno yo tengo una empresa de desarrollo web a un montón de clientes les meto el sistema de pagos parecemos evangelistas de Paypal de hecho pero siento que ahí nos tienen un poco olvidados porque las herramientas de developers no están tan bien como nos gustaría no son tan robustas ni hay tanto como retroalimentación ahí hace poco nos tocó que desactivaron también o durante mucho tiempo tienen desactivada la opción de sandbox donde nosotros podemos hacer pruebas y ver si los datos pasan etcétera cuando queremos y no sirve la tienen la tienen desactivada desde hace un buen rato y en general ese tipo de cosas me he tratado de ingresar al de developers de Paypal y el mismo formulario de registro no me da continuar entonces si hay algunos detalles ahí que pues comentarles que no nos olviden claro que sí estamos tratando de empujar lo más aquí en México enfocarnos mucho a ustedes a los desarrolladores porque nos interesa muchísimo que la experiencia de usuario quede bien y los responsables de eso son ustedes entonces empezando por los cambios que yo les comentaba hace ratito al querer adoptar todo hacia México si ha habido ahí tropezones en el aspecto de que a lo mejor alguna liga no funciona en algún momento o a lo mejor el sitio de sandbox por algunas horas en la transición no funcionó ahorita te invito a por favor volverlo a intentar hoy yo hice algunas pruebas con sandbox sandbox es el lugar donde van a poder hacer las pruebas de lo que quieran con paypal con dinero ficticio nada más ahí a lo mejor lo que nosotros necesitamos hacer un poquito más es la comunicación ¿por qué? porque si uno entra a sandbox a hacer una prueba en específico con alguna de las cuentas ya existentes no hay una forma de abrir una cuenta de México al inicio lo que pasa cuando quiero abrir yo mi cuenta de México es que hay otra liga que dice sandbox accounts donde le tengo que dar click y ahí ya me va a aparecer la opción para abrir una cuenta mexicana de esa forma ya podemos hacer toda la transacción con una cuenta de empresa mexicana y una cuenta de usuario mexicano en un ambiente de prueba seguro entonces a lo mejor si nos falla ahí un poquito todavía en la comunicación pero lo que quiero decirles es que estamos trabajando durísimo en crear nuevas formas de comunicarnos con los desarrolladores estamos viendo si ya para el próximo año podemos sacar ese developer punto paypal punto com pero con un punto MX para enfocarnos solamente a todo lo que es para México tener documentación en español que ustedes puedan darnos más retroalimentación sobre qué es lo que quieren y en qué podemos apoyarlos y al lado de esto no sé si puedas comentarles un poquito del partner program bueno acabamos de lanzar justo hace dos meses un programa que se llama el partner program de paypal y básicamente lo que estamos buscando es darle un beneficio a nuestros aliados simplemente van al sitio bueno es paypal.com.mx y slash partner program y ahí se pueden dar de alta tú como developer lo que puedes hacer bueno hay contenido diferente contenido actualizado por ejemplo hay una guía de logotipos de cómo poner un check out como recomendamos con los logos que de todos los bancos entonces hay mucha información ahí y además lo que estamos buscando otro de los beneficios que tiene el programa es que tú lo estás diciendo bien yo le traigo mucho negocio a paypal y realmente lo que queremos hacer es a ustedes que nos traen mucho negocio pues también empezarles a dar contenido a que tengan una mejor atención a que si quieren hacer una llamada con alguien de la oficina para explicarle algún tema pues podamos hacerlo hay un dentro de la plataforma también hay un directorio de partners en donde tú te puedes anunciar una vez que te des de alta y entonces puedes promocionar tus servicios a la comunidad de empresas de paypal entonces eso también te sirve a ti para que nosotros te llevemos negocio este portal ya existía para Estados Unidos y es un paso que hicimos aquí en México el que ya exista pero para partners mexicanos hola como para empezar con paypal veo muchos detalles entre que si entras a ciertos puntos y todo tienes pensado tienen pensado algunas asesoría personalizada más para proyecto y encajar pensando en que no eres muy hábil en los en las páginas o algo sí justamente lo que estaba comentando también ahorita es para ya evitar el tener un producto específico para quien no sabe desarrollar un producto para quien medio sabe y uno para uno que sí sabe mucho lo que queremos hacer ahora es juntar esos tres y ahora en lugar de eso vamos a tener qué quieres hacer quieres enviar un pago quieres tener una suscripción quieres tener algún escenario específico para ya meternos hacia optimizar la página y dónde poner cada parte de paypal dentro de la página hace cuenta como un paso a paso o sea si yo quiero implementar paypal en mi tienda qué tengo que hacer con qué tengo que empezar cómo lo ruteo dónde lo encuentro entonces para mí si yo tengo un asesor personalizado vía línea que me esté apoyando en ese tipo de cosas tal vez yo evito muchos errores y muchas imágenes falsas de paypal si tenemos un número de atención a clientes en donde está gente yo sé que suena no es cualquier atención realmente es gente que sabe cómo integrar paypal a eso se dedican entonces para poner un botón perfectamente le puede servir si quiere le doy los datos y la podemos apoyar ahí con ese y realmente es eso la van guiando y tiene ya un contacto con alguien que le pueda si tiene alguna duda en un futuro puede volver a contactarlos o bien si tiene alguna duda también nos puede contactar a nosotros gracias bueno qué tal mi nombre es Roberto gracias por la exposición igual lo que quiero hacer es bueno preguntarles en caso de que haya un cobro que yo no esté acreditado por mí cuál es el proceso que se tiene que hacer para cancelar el pago o para que me lo reembolsen ese dinero que me hicieron un cargo extra o eso y la otra es también a veces las tarifas de precios a mí me gustaría que tal vez fueran un poquito más versátil o cambiaran un poco en qué sentido a veces yo tengo mi tienda virtual vendo productos y a veces tú vas por una ganancia no sé de un 20% 25% del producto entonces a veces el precio con la mensajería y eso pues a veces sí se incrementa y si tú estás vendiendo un producto no sé hasta de 100 pesos 150 pesos pues a veces ahí el margen como que de utilidad es muy poca entonces a veces me gustaría tal vez un no sé otro tipo de crédito o de manera de cómo mantener los precios ok para la parte de qué hago si no reconozco algún cargo dentro de la cuenta de Paypal está la opción para abrir una disputa este método lo que ayuda es a que se pongan de acuerdo entre el usuario y la empresa para saber qué fue lo que sucedió muchas veces los usuarios de Paypal ya son usuarios expertos en comercio en línea y pueden llegar a un acuerdo en línea con la empresa de tal forma que a lo mejor a mí no me interesa tal vez que me regresen mi dinero a mí me interesa tal vez que me entregue otro producto similar que me entregue algún certificado de regalo que me dé alguna otra alternativa y por medio de la disputa puedes llegar a un acuerdo con la empresa si no llegan a ningún acuerdo durante un tiempo ya determinado la disputa se puede elevar a un reclamo y ese reclamo ya Paypal es quien puede intervenir en decir a ver vamos a ver cuál es la información que tiene el usuario vamos a ver cuál es la información que tiene la empresa para evitar tanto un problema con el usuario como un problema con la empresa y de ahí determinar quién tiene la razón y llegar a un juicio final llegar a un resultado final en caso de un fraude así suponiendo en un no sé por decir con una compra en Singapur o en China que igual nunca se recibió el producto o fue una estafa y yo digo sabes qué ya me di cuenta de que han estafado a otros usuarios como ha pasado a veces que utilizan esos medios como Western Junior que a veces es muy difícil ellos no te dan información no te quieren apoyar en ese aspecto de fraude hay toda una política en Paypal en los términos y condiciones que es la política de protección al comprador donde estamos también ahí encargados de proteger al comprador y de saber a fondo qué fue lo que sucedió en caso de llegar a una situación de algún reclamo y si cualquier asunto con alguna empresa que esté utilizando Paypal y que no lo está haciendo de forma adecuada nos lo pueden hacer llegar a nosotros y podemos llegar a algún acuerdo tanto con el comprador como con la empresa de saber si hubo algún fraude si hubo algún problema de que se regrese el dinero al usuario ahora vamos a suponer que tú estás vendiendo y te dicen bueno tenemos ahí y dicen sabes que yo no recibí el producto y levantan la disputa entonces ahí tenemos también un programa para proteger al comprador que es la otra parte digo perdón al vendedor es un programa que va solamente enfocado a productos tangibles en donde lo que nosotros hacemos es pedirte las pruebas es decir oye yo entregué este es este es mi guía de FedEx lo entregué con tal fecha aquí está cuando se recibió etcétera y en ese momento nosotros cubriríamos ese esa esa venta que tú no hiciste y tú ya quedas libre entonces al final es también uno de los beneficios que tiene que tiene Paypal y que como dice Brian también nos falta mucho comunicarlo pero bueno está en la página y realmente es un valor que nos ayuda también a que más comercios se animen a empezar a vender en línea porque ya te protege bueno tenemos las últimas dos preguntas una es aquí yo acabo de llegar a la a la plática no escuché como lo demás pero tengo algunas dudas porque pues fui como parte de un caso que pasó con Paypal lo que pasa es que bueno mi pregunta en sí va enfocada a la relación que tiene Paypal con los bancos lo que pasa es que intervinieron mi cuenta de banco y activaron una cuenta en Paypal ya por el proceso de que depositan dinero en la cuenta y de ahí se activa para que puedan hacer transferencias o puedan cobrar dinero entonces a mí de esta forma me hicieron un cargo o sea digamos como si yo con mi cuenta de Paypal le mandara dinero a alguien más entonces a esta persona se cobró prácticamente como 30 mil pesos de mi cuenta de mi cuenta de banco o sea retirándola por medio de Paypal lo que pasó después es que cuando yo fui al banco me dijeron que había habido una clonación de tarjeta o bueno que no sabían exactamente que había pasado pero que sabían que por medio de Paypal me habían quitado el dinero a mí el banco pues afortunadamente me respondió porque pues sí ya vi como pruebas y todo y resoluyeron bueno me dieron el dinero de regreso a mí la pregunta es aquí cómo Paypal trabaja con los bancos para saber quién me robó el dinero a mí o si hay forma de que Paypal de una u otra forma rastrea a la persona que me quitó el dinero a mí y que eso como digamos el fraude pues y si también Paypal puede como iniciar algún juicio o algún proceso en contra de esas personas y si ha habido casos es la pregunta en donde ustedes han como demandado a alguna persona o han descubierto fraudes por medio de su sistema aquí en México de la primera parte lo que te puedo decir es la relación con los bancos es muy buena trabajamos con todos los bancos que trabajamos con todos los bancos que mencionamos durante la plática que son básicamente los bancos más conocidos ahorita en México y ahí efectivamente era un caso donde primero entraron a tu cuenta de banco y después ya hicieron alguna transacción en Paypal entonces sí efectivamente quien tenía que resolverlo era primero el banco pero siempre lo que decíamos hace un momento estamos abiertos Paypal siempre está en comunicación para saber qué fue lo que pasó la relación de Paypal hacia el banco es la de cualquier otra empresa que hace transacciones con algún banco nos podemos comunicar igualmente con los bancos se pueden hacer las mismas cosas que cualquier otra empresa que tiene un adquirente con alguno de esos bancos y llegar a acuerdos llegar a pláticas con ellos en casos como el tuyo se pueden llegar a hacer las mismas pláticas para defender tanto al comercio porque también existen clientes fraudulentos como a los clientes cuando es un en el caso de una empresa fraudulenta entonces en base a ya a si existen o no casos ya es un asunto ya un poco más legal en cuanto a cuestiones de Paypal que no no somos las personas correctas como para decirte si ha habido tres, cuatro, cinco o veinte mil casos pero lo que sí te puedo decir es la relación con los bancos es muy buena y en cualquier momento estamos en comunicación con ellos Otra pregunta más Buenas noches mi pregunta es a lo mejor yo tengo una cuenta personal y empiezo a realizar ventas para mi negocio pero a lo mejor mi empresa empieza a crecer más y quisiera migrarla a una cuenta de empresa ¿eso se puede hacer? ¿o tendría que crear una nueva? ¿o qué? Si es una cuenta reciente o sea que la abriste recientemente es muy fácil si puedes hacer el upgrade a una cuenta de empresas si es una empresa que abriste hace unos perdón si es una cuenta que abriste hace como cinco o más años lo que pasa es que antes se abrían las cuentas por medio de Estados Unidos aunque le ponías México entonces había una opción extra que decía Premier era personal Premier y Business si era de las primeras personales solamente le podías hacer un upgrade a Premier ya no podías hacer un upgrade de Premier a Business entonces dependiendo del tiempo en que la abriste si puedes hacer un upgrade hasta Business Ok pues muchísimas gracias Christian, Brian un fuerte aplauso para ellos por favor y cualquier duda extra que tengan ellos van a andar por aquí para que se acerquen a ellos y pues bueno muchísimas gracias nos vemos aquí a las nueve que se acerquen a las nueve y que se acerquen